Música Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón que hasta en la puya el lechón que hasta llegando el gentío hoy viene abajo el bohío estando de Juan Ramón y llegando bailadora comay con los caminos atacaos y llegando bailadora comay con los caminos atacaos Música Hoy lucen sus guayaberas, sus colinas y sus machetes los guajiros a las higieras que encalanan el guateque hoy rompen los saboretes y se caen las talanqueras y llegando bailadora comay con los caminos atacaos y llegando bailadora comay con los caminos atacaos Música Y a la comadre caruca, con tres piedras y con el fogón ya hasta Sancocha la yuca, ya hasta el mojo pa' el lechón y ya Juan Ramón fue en busca de platano verde y pintor y llegando bailadora comay con los caminos atacaos y llegando bailadora comay con los caminos atacaos Música 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 ¡Gracias!